¿Qué es lo que buscamos con las capacitaciones en apropiación tecnológica que editamos en la biblioteca para la corporación? Lo que buscamos es incluirlas a ellas digitalmente y en las dinámicas actuales de la sociedad de la información para el ejercicio del trabajo, para sus ejercicios familiares, para que estén insertas en las dinámicas sociales que también nosotros consideramos contemporáneas, actuales, que exige el medio. ¿Qué es lo que buscamos con los espacios de mujeres? ¿Qué es lo que buscamos con los espacios de mujeres? Ahí más que todo es la trata de personas. Yo venía del Valle de la Cauca con problemas de violencia. Me mataron a partir de mi familia. Habían desaparecidos. Entonces me venía hacia acá. Fuera de eso tuve un problemita que alguien pues estaba siempre joven, fue pobre, inexperta, oiga decir. Caí en parte en trata de personas. Gracias a Dios pues pude salir de ahí. Es un programa que lleva cerca de un año pero que se ha ido perfeccionando en el camino y a la luz de lo que nos va dictando la experiencia y los encuentros puntuales con estas mujeres. Entonces lo que se les enseña es a manejar unas herramientas para que ellas puedan participar de la información que se encuentra en la red y el otro objetivo es que ellas entiendan la biblioteca como un espacio público para la comunidad. Desde que empezó esta biblioteca aquí saqué mi primer correo mejor dicho de Gmail y entonces pues uno solo no es capaz en realidad de colocarle como orden a las cosas. No sé si voy a esta hora voy a estar en el internet pero va a ser un profesor presencial pues y nosotras que ya ponemos yo soy una persona de unidad, no soy una profesora de unidad, no soy una profesora de unidad, pero no quiero salir adelante. Entonces yo creo que esto se le da muchas posibilidades ahora. Ahora vamos a usar algo en el internet porque están como si está ahora. Lo que buscamos es capacitarlas para la proyección empresarial y la proyección como sujeto social. Es decir que tengan conocimientos para participar de una sociedad de la información en la que todos hoy día pues o a la que todos nos vemos abocados en la actualidad. Al mismo ya como no sentirse con la tecnología si uno no sepa pues como tanto de que voy a chatear en Ruiz y todas esas cosas. O de uno se siente como incluido como que si estoy ahí pendiente, estoy detrás de lo que yo quiero, lo que yo quiero conseguir. Es un ejercicio muy valioso también por muchas razones, pero la que considero yo más importante es la que tiene que ver con que la mujer sea incluida socialmente más aún cuando ha sido discriminada fuertemente por un fenómeno social que no es ajeno a ninguna persona. Entonces esa quizá es la razón más valiosa porque la biblioteca hace un ejercicio importante de incluir una persona que es desconocida en el medio. Si es cierto, una sociedad canibalista, prejuiciosa, moralista. La biblioteca lo que le da es un voto de confianza para que se sienta activa y participante en una sociedad compleja. A nosotros nos agrede todo el mundo. No nos sentimos seguros en esta ciudad. No nos sentimos seguros en esa manera. Seguimos un trabajo porque yo soy una persona que merezco un trabajo. Porque tengo todas las capacidades, porque me he luchado. No nos sentimos seguros en esta ciudad.